con candidatos a diputados nacionales propios. Siempre me quisieron convencer que yo no iba a sacar ningún diputado, porque yo soy una apostadora. A mí no me conocen, yo saqué el 15% en la provincia de Buenos Aires y sin fiscales en el 2003. Me tuvieron que robar la elección en el 2007. También saqué el 1,8. No sé cuánto lo voy a sacar ahora, pero me voy a llevar muchos diputados nacionales. Y me parece que mejorar la oferta electoral es bueno, porque la lista de unidad llevaría en bro y nosotros llegamos a la hermana del fiscal, a Marcela Campagnoli. Y me parece que la gente tiene derecho a optar entre listas. Lo mismo en Ciudad Capital. Me parece que competir en una interna es bueno, que eso no significa signo de desunión, que al contrario, significa someter al pueblo la decisión. A mí me encanta eso, me encantan los debates, me encanta someterme al pueblo, en las internas, en las generales, que a mí me gusta. Y yo te diría más, que me gustan los votos y también me gusta el 1,8 porque es muy chic. Todo, yo 1,8, yo 1,8. Era un orgullo ser 1,8. Era como una resistencia. ¿La resta al Ustó? Yo sostengo al Ustó, el vicejefe de gobierno Fernando Sánchez, que es diputado nacional de la coalición cívica, pero no quiero entender esto en términos de guerra. Yo estoy alejada de las elecciones provinciales y de las elecciones del gobierno de la ciudad. Solo ayudé a que no queden terceros. Porque la última semana, yo soy la líder de la capital desde hace muchos años, ayudé a lo que siempre ayudé. Hace dos años en que tres senadores y diez diputados sean de la capital, y ahora que la disputa del 80% del electorado de capital, queda en la alianza Cambiemos. Pero no voy a estar el domingo en el grupo. Yo privilegio la alianza nacional. Yo soy la garante de esa unidad. Así que voy obviamente, si le va muy bien a los todos, los voy a saludar y si les va muy mal también, porque a mí me encantan los derrotados, los victoriosos. Yo siempre estoy. Pero obviamente mi presencia puede generar una imagen distorsionante. Yo no voy a estar. Y esa es mi contribución a la alianza nacional. Estar casi escondida, permanentemente, para que esto pueda surgir. Por eso mucha gente no sabe que soy candidata. A mí me gustaría que el título es ¿Me pueden elegir a Carrió? Soy candidata, presidenta. Y Toti Flores es candidato a vice, que es un ejemplo. Es un ejemplo para toda la nación. Resistió los planes sociales. Los monos en lo que es. Tienen que ir a la Juanita. Tres pisos ahora al colegio. Es una maravilla. Yo vi el árbol solo. Y la verdad que cuando dejó de ser diputado nacional, volvió, le pidió un contrato, preguntarle a la legislatura acá, volvió a trabajar, a trabajar con el cuero. Es una maravilla. Creo que esos ejemplos también muestran dos modelos argentinos. Una argentina donde todos podamos convivir bajo la ley y la constitución. Y una argentina donde parte de la argentina va a ser destruida y perseguida. Ese es el modelo de los años inicios. ¿Cómo se reconstruyó la justicia? No es fácil. Pero como hay muchos subrogantes, tampoco es difícil. ¿Entendés? No han podido establecer. Yo creo que hay que ir al mérito, absolutamente al mérito. Que no tiene que tener... Yo fui la autora de la primera ley de consejo, pero que ponía dos tercios y dictamen para apartarse de la terna al concurso. Que es el caso de Rodríguez... ¿Cómo será el apellido de este chico? ¿Del padre del proceso? Ustedes me van a ayudar. No, el padre fue ministro del proceso y el chico ganó todos los concursos. Es brillante. Es brillante. El padre fue abogado de Virela. Sí, brillante el chico. Es el que más sabe. Ganó todos los concursos por mérito. Y no puede llegar por portación de apellido, porque tampoco es el padre. Entonces, en ese momento nosotros habíamos dicho que con dictamen fundado, fundado, y dos tercios se podían apartar de la terna. Primero, segundo, tercero. Y todo esto fue siendo modificado por Cristina. Entonces ahora alguien que sale en el décimo lugar va primero. Y ahí se distorsiona todo. Bueno, el libro de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los inscritos más importantes, o el más importante del país, supuestamente que merezca. Sí, es terrible. Es terrible. La verdad que es terrible, pero se puede recomponer. Es un chico que ni siquiera era juez, era secretario o juez. Era secretario. Sí, yo ya estoy mirando al futuro. ¿Te das cuenta? Lo que siempre dije es que se van para atrás. Perdón, se van para adelante. Se van con todo. Y el objetivo de la impunidad, van con todo. Vamos a tener una transición muy difícil, pero ella ya no logró su objetivo. ¿Vieron que está muy nerviosa? Ella ya sabe que perdió. Ella ya sabe. Entonces, acá lo importante es el futuro. Que tengamos un contrato moral, un contrato de esencia. Que es lo que además, este es el libro de los gordos de Petete, que nos lo trajeron. Técnicos 200 voluntarios hicimos un programa de 20 años. El contrato republicano y de control está allí con todas las leyes, porque nosotros somos autores de todas las leyes. El contrato tributario, donde sí hay diferencia, porque yo quiero un contrato tributario, yo quiero una revolución tributaria de bajar impuestos. Yo quiero un contrato tributario.